En estas fechas, festejamos la Nochebuena y la llegada de un nuevo año. Tiempo de reflexión, sueños que nacen y proyectos que se inician con nuevos desafíos. Deseo que en estas fiestas, junto a nuestros seres queridos, vivamos en paz y rodeados de amor. Reafirmando los valores que definen nuestra identidad quintanarroense. ¡Feliz Navidad y próspero año 2019!